INAGURA PRESIDENTA DEL CEDIF FARMACIA SUMAR EN JALPA Lucía Alonso Reyes, Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, inauguró una nueva farmacia SUMAR, ubicada en esta cabecera municipal de Jalpa, Zacatecas. La titular del DIF estatal afirmó que se trata de la farmacia SUMAR número 28 que se instala en el estado, por lo que ahora un mayor número de Zacatecanas y Zacatecanos podrán recibir este beneficio. De igual manera, el presidente municipal Edgar Viramontes Cárdenas agradeció la donación de un camión para el transporte de personas con discapacidad y el equipamiento para la unidad básica de rehabilitación. El primer edil aprovechó la oportunidad para reconocer la labor que realiza Lucía Alonso Reyes a favor de las y los Zacatecanos y destacó que su trabajo es muy importante porque en el DIF se solucionan muchos de los problemas que tienen las familias, informó Noticiero Presencia.